Este martes en Caradagy. Ahora que eres socio del ayudante, tu vida está resuelta. Los prisioneros que sean beneficiados por la amnistía serán librados en un día. Hoy es el día bueno. Nunca permitiré que lleves el anillo de otro hombre. Martes 18.40. Caradagy. Una historia de amor imposible. En Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.